Hay un problema muy interesante de Pitágoras que es este Os dan un círculo y os dicen que la cuerda mide, por ejemplo, 10 y la distancia del centro a la cuerda es, por ejemplo, 6 y os piden, ¿podemos calcular el radio del círculo? Por supuesto ¿Por qué? Porque sale un triangulito rectangulito muy bonito Esto va a ser la mitad de 10 que es 5 y esto va a ser 6 Por tanto, podemos, por Pitágoras calcular el lado la hipotenusa de ese triángulo que es el radio de la circunferencia Quedaría que x cuadrado es 36 más 25 que es 41 y la raíz de 41 ¿Cuánto es? 6,40 Problemas que os van a caer casi seguro en el examen Os va a caer el hexágono fijo ¿Vale? El hexágono Este os va a caer Os dan un hexágono Y os dan el lado Decidme un número 8 8 Por ejemplo Y os piden que calculeis el perímetro y el área El perímetro es demasiado fácil 6 por 8 Que es 48 El área de un polígono regular tiene la siguiente fórmula Perímetro por apotema partido 2 El perímetro ya lo sabemos ¿Qué es la apotema? La apotema es la distancia que hay desde el centro de la figura hasta la mitad del lado ¿Vale? Entonces nos falta calcular eso pero nosotros que somos muy inteligentes trazamos el radio que lo sabemos y el lado también ¿Qué tiene de especial el hexágono? En un hexágono se cumple que el radio de la circunferencia circunscrita es igual que el radio perdón que el lado ¿Por qué? Porque al dividir una circunferencia de 360 grados en 6 este ángulo es de 60 y los otros dos también son de 60 por tanto es un triángulo equilátero y haciendo Pitágoras con este donde sabemos que esto mide 8 y esto mide igual que el lado la mitad del lado que es 4 por Pitágoras podemos sacar la apotema ¿Qué necesitamos para calcular el área? 64 es igual a x cuadrado más 16 16 pasa restando queda 48 igual a x cuadrado y x es igual a la raíz de 48 ¿Cuánto es la raíz de 48? 6,93 aproximadamente por tanto el área del hexágono es el perímetro que es 48 por la apotema que es 6,93 partido 2 así que el área es si son centímetros 166 coma 28 centímetros cuadrados aproximadamente otro problema que os va a caer casi seguro el típico trapecio isósceles ¿os acordáis o no? sí sí ¿qué había que hacer? si os dan que la base es ¿cuánto es la base? la base 27 y 48 no decidme unos números 9 y 16 16 y 9 entonces si os dan el lado oblicuo ¿cuánto mide el lado oblicuo? 8 vamos a poner que mide 8 podéis calcular la altura la altura la formulita sería altura por base mayor más base menor ese es el área necesitamos la altura 16 menos 9 partido 9 entonces este trocito si de aquí a aquí mide 9 entre estos dos trozos va a medir 16 menos 9 que es 7 y cada trozo va a medir 3,5 entonces cogemos este triángulo llamamos X a este cateto que es la altura y por Pitágoras la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado 64 es igual a X cuadrado más 3,5 al cuadrado 12,25 y X cuadrado es igual a 64 menos 12,25 64 menos 12,25 es 51,75 por tanto X es la raíz de 51,75 que es 7,19 y esa es la altura así que ya podemos calcular el área como base mayor 16 más base menor 9 por la altura que es 7,19 partido 2 y esto da 89,92 metros si fueran metros al cuadrado 2 2 1 2 2 2 2 2 4